Este es una historia larga que llega a este llanto. Es una historia que voy a tratar de resumirla y yo sé que ya en el resumen va a haber gente que toma partido de un lado y de otro. Hay desde hace tiempo, no sé por qué, un contencioso, por decirlo de alguna manera, entre Marcelo Oppen, un abogado de mucha gente, era quién es Marcelo Oppen, y Franco Torquia, con twitters muy agresivos. Franco, esto lleva más de un año, lo ha denunciado públicamente, se han dicho cosas, hasta que el tema llega real. Y cuando el tema llega real, Marcelo Oppen subió un tweet. A mí la verdad, a Marcelo lo conozco, he estado en su casa, lo conozco hace muchos años, puedo disentir o no con él, pero no pensé nunca, más pensé, ¿será el tweet de Marcelo Oppen? Me costó creer que era de él. Donde dice una frase, no sé si lo tenemos. Sí, sí, tremenda. Muy desafortunada. No te ríen, podés decir, si querés lo que quieras, pero cuando te metés con los hijos de alguien, y los calificás de hipopótamos, es como que ya se terminó. Y la adopción, y la palabra adopción. Claro, se terminó. Adoptaste a dos. Se terminó. Tremendo. Insisto, como lo conozco a Marcelo, me sorprendió mucho. Pero bueno, pasan cosas, no sé por qué, pero pasan cosas a veces. A partir de ahí, se generó el repudio natural de todo ser humano. ¿Quién puede estar de acuerdo con calificar? Intergraciado. Primero, descalificar la adopción, y segundo, descalificar a dos chicas por su condición física. Sí. Y Real empezó a contestar, a lo cual se llega finalmente, es más larga la historia, pero te la resumo, a esto de ayer. Acá está. Este es el gran tuit, que yo lo reitero, lo tuve que leer muchas veces porque no podía creerlo. De Jorgito podemos decir que extorsiona, que lava a Guiti inventando giras, que es cornudo, pero debemos destacar que adoptó dos hipopones. ¡Qué animal! Dios mío. A lo cual Jorge Real también le contesta. Desgraciado, por Dios. Bueno, después Marcelo, este tuit, sigamos, pongamos todo. Cronológicamente. Después, modifico porque se interpreta mal, de Jorgito podemos decir que extorsiona, que lava a Guiti inventando giras, que es cornudo, ama a los animales. ¡Qué animal! Por favor, por favor. ¡Qué bestia! Lo que va a molestar también son las caritas, ¿no? Bueno, sigue el tema. Esto, por supuesto, quiero contar que ya está en planos judiciales. Sí, sí. Obviamente. Obviamente. Y sigamos poniendo los tuits y a dónde terminó, donde debía terminar, que es una campaña a la que nosotros nos sumamos, que es Stop Bullying. Que fue el hashtag más difundido en los últimos días, en las últimas horas. Nosotros nos queremos sumar ahí. Nosotros queremos decir que estamos totalmente de acuerdo con Jorge, con Morena. No se puede decir esto de nadie. En este caso es Morena Real. pero debe haber cientos de miles de Morenas Real en la Argentina. Y lo que relata... Las hay, no debe haber noticias, seguro que las hay. Fabián, y lo que relata la carta que leyó Jorge es una vida de padecimiento. Y eso es lo que le pasa a muchas chicas que tienen sobrepeso, que sufren bullying. Es una vida de padecimiento. El bullying continuo. Es una vida entera. Pero lo increíble del texto este del Twitter no es solamente lo que dice Sandra con respecto al bullying, sino también a la adopción. Real le contesta que él, Marcelo Open, no está posibilitado de adoptar porque le falta cariño y le falta amor. Yo quiero poner todos los tuits, chicos, para poder adoptar. También otro después de Marcelo Open en el que da a entender que la frase no fue para Real, ¿no? Sí, porque acá hay un tema judicial que es él, al utilizar la palabra Jorgito, puede escudarse de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Escuchaba a un abogado ayer que decía es imposible para Open tratar de despegarse y de desvincular a Jorge Real de estos tuits. Porque, en parte, los escribió, perdón, Juan, los escribió... Al mismo tiempo que estaba al aire una persona con la cual él tiene...